¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren nada más, miren nada más esa doble muerte ¡Qué hermosura! Dios, un Funky Spartan Un saludo a Funky Spartan que no me pudo unir a su partida Este, bueno, este Open Lobby no lo quiero hacer igual que todos los demás Quiero hacer algo un poquito diferente Por lo que bueno, vamos a dejar un poquito de lado Lo que es así, echar Este, relajo y todo eso Y pues bueno, vamos a tratar de hacer un poco Más competitivo Este Open Lobby ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, en un principio tenía pensado Realizar el Open Lobby Con mi clan, el clan Aves Infernales Hacer retas clan contra clan, o sea Sus clanes contra mi clan Un buen rato de 4 vs 4 Pero bueno, estuve meditando un poco Estuve pensando y se me hizo un poco Abusivo de parte, por parte mía Hacia mi clan, pues voy a estar este Disponiendo de un tiempo Que no sé si ellos tienen, no sé si ellos Puedan jugar todo ese rato que yo voy a estar con ustedes Entonces mejor decidí hacer algo Un poquito parecido, algo competitivo Y pues bueno, decidí hacer Unas retas 2 vs 2 O sea, mi novia y yo contra ustedes Bueno, contra ustedes y su compañero Que ustedes gusten, el compañero que ustedes quieran Para pues bueno, sacar el lado competitivo Porque últimamente hay mucha gente que me dice Oye, Dara, que me aceptas un 1v1 Y pues bueno, sinceramente soy malísimo para los 1v1 Soy mejor como en trabajo en equipo Miren nada más haciendo los para el frenesí Que hermosura, que hermosura Y pues bueno, mucha gente me ha estado pidiendo El 1v1, el 2 vs 2 El 1v1, el octagon, perdón Pues bueno, yo sí a mí soy un poco malo para eso Prefiero jugar en equipo Y bueno, ahí vemos que está jugando Este, mi hermano y mi novia, este Viru Un saludo para él también Este, pues bueno Pues quise hacer un poquito de competitivo Para que ahora sí ya estén saciadas sus ganas De meterme rape Que no creo que puedan No por mí, sino por mi novia Que es buenísimo jugando Me meten hasta unas arrastridas Esta niña en 1v1 Siempre me deja 15-2, 15-3 En mis tiempos malos Este, pues bueno Entonces vamos a estar echando la reta 2 vs 2 La mecánica básicamente va a ser la misma De todos los open lobbies Y bueno, a partir de cierta hora Todavía no decido a qué hora Ni qué día Este, me van a enviar un mensaje A Miguel y Marta Que va a estar acá abajo en la descripción Que es HLG Sunburst Para quien no lo sepa Me van a enviar un mensaje que diga Invítame Así de fácil Ustedes ya con su dupla armada Ya con su compañero armado Este, para que yo les invita al juego El juego va a estar limitado obviamente A 4 personas nada más Para que se unan ustedes Su compañero Y bueno, pues yo y mi novia Que podamos, este Jugar así tranquilo Sin que se meta nadie más Sin que estén trolleando Obviamente la partida está limitada A 4 jugadores 2 vs 2 Eh, pues bueno Como les dije Me tienen que enviar el mensaje A mi Gamertag Que invítame Todavía no doy la fecha Porque mi novia como No sé si ya lo mencioné Pero ahorita no tiene Hilo 4 Entonces no sé si lo vaya a rentar Si lo vaya A... ¿Cómo se llama? A comprar Aún todavía Eh, pues bueno Vamos a estar mejor atenando un rato En lo que viene siendo Hilo 4 Hilo Reach Eh, no sé Eh, por eso el Open Lobby No va a ser Eh, ahora sí que Directamente ahora ya Así rápido Este viernes Como siempre lo tengo Acostumbrado a hacer en viernes Pero pues bueno En un futuro yo les voy a avisar No se preocupen El Open Lobby no va a tardar mucho No va a ser así Que diga Aquí a un mes No va a tardar mucho No se preocupen Este, pero yo voy a avisar En otro nuevo video ¿Cuándo va a ser? Y pues bueno Vamos a estar alternando Lo que viene siendo Hilo 4 Hilo Reach Este, para No sé Para dar oportunidad A los que no tienen Hilo 4 También voy a jugar Y también para dar A que mi novia se acostumbre Un poco a lo que viene siendo Hilo 4 Porque como ya lo dije Pues no ha jugado mucho Hilo 4 Y es más de Hilo Reach Y pues bueno Tenemos que A que se acople A que esperar un poquito A ver A mí también Déjenme ver cuánto dio el gameplay Ah, ya me acaban Ok Este Y pues bueno Otra cosa que también Les quería avisar Es acerca de la guía de armas Que este Pronto la voy a subir No se preocupen También ya la voy a subir Porque me la han estado pidiendo También bastante Va a ser el Les voy a dar un spoiler Va a ser el review Del rifle de tormenta Para que lo estén ahí Atento viendo Sobre este rifle Y miren nada más Ese no scope Ese no scope Ese abatida No, no, no Para el arrasando Que hermosura Y este Pues bueno señores Ahí vemos que ya va la partida De 47 menos 4 Esos tipos eran malísimos Y pues bueno También el equipo de minuña Se echó un teamwork Bastante bueno Este Hicieron muy buen trabajo En equipo Y bien Ya se empezaron a tirar Se desesperaron Estos feos Pero bueno Básicamente Eso sería todo Por este pequeño video Espero que les haya gustado El opinión Y lo desearé más pronto Y nos despedimos Con esta abatida Y esa medalla Perfecto Salve chavos Cuidense Yo soy DarkSoul Hasta la próxima Y la próxima Y la próxima